Alta presión, alta presión de origen cálido, entonces, que sigue dejando condiciones bastante tranquilas en cuanto al tiempo en todo el este y sur del país. Estamos viendo precipitaciones, entonces, débiles asociadas a este sistema frontal que se mueve por el medio oeste y hacia la zona de grandes lagos. Y justamente será aquí, en el noreste y hacia los grandes lagos, Chicago, por ejemplo, hasta el noreste del país, donde estaremos viendo las precipitaciones para esta tarde. Así que, la Gran Manzana, ahí, Nueva York, Filadelfia, la capital con cielos mayormente nublados, pero desde Philly hacia el norte, con buena probabilidad de chubascos, lluvias también para Boston, para Albania, un poco más hacia el oeste. Y hacia la zona de los grandes lagos, también bastante congestionado al tiempo, con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones. Tempo seco, pero bastante nublado para el sur del país, con temperaturas en los 80 o 81 grados, como ven, hasta 83 grados para Dallas. Pero el aire frío y la nieve quedan rezagadas aquí para el norte de la nación, por otro frente que está entrando. Temperaturas en los 65 para ustedes en Los Ángeles y para San Diego. Esto es todo en el tiempo, regresamos ahora con la acción. República Deportiva, ¿quién despierta a América? Gracias. Bueno, amigos, y en el noreste la oportunidad es de sacar los paraguas, es ahí donde estará lloviendo. Desde Chicago hacia la zona Nueva Inglaterra, por un débil frente que se está moviendo por esa región que ya está dejando lluvias en St. Pittsburgh, en el área al sur de Chicago, también el estado de Indiana, Illinois, el estado de Ohio. Entre tanto, las lluvias abandonaron California, que estuvo el fin de semana complicado, hasta ayer todavía veíamos lluvia. Y tenemos algunas imágenes justamente de aquí de Los Ángeles, donde hemos estado viendo lluvias en la ciudad y las montañas bastante nides. Afortunadamente hubo un accidente de tráfico también cerca de Los Ángeles, ahí una persona perdió la vida. Pero el resto de algunas precipitaciones que estuvieron complicando las condiciones para manejar. Y también en las montañas, eso sí, las nevadas fueron muy bienvenidas por los amantes del deporte blanco. Entre tanto, las lluvias ahora se mueven hacia la zona del Paso, por un frente que se mantiene entonces abarcando desde el Paso hasta el área del medio oeste de la nación. Hasta aquí está la zona de Los Grandes Lagos. Al sur, altas presiones nos mantienen en tiempo bastante seco, desde Texas hasta el estado de la Florida. Las lluvias entonces rezagadas aquí hacia el norte del país, el noreste más bien Detroit con 60 grados, lluvias y tormentas. Lo mismo en Dianápolis, San Luis con nubosidad parcial, para ustedes ya pasaron las lluvias. Hacia el área de Chicago también lluvias. Y la zona del noreste del país también esperando precipitaciones especialmente ya a partir del mediodía. Lluvias desde el área Nueva York hacia el norte, bien nublada la capital con 71 grados de temperatura. Calor para el sur, a pesar de cielos mayormente nublados para gran parte, desde Mississippi hasta Texas, temperaturas cálidas, pero cielos mayormente nublados. Y aquí en la Florida también con abundante nubosidad. El frío queda rezagado, amigos, por ustedes en el extremo noroeste de la nación. Esto es todo en el tiempo. Ahora vamos con Raúl, nuestro segmento de inmigración a tu lado.